Jorge Lesmes es uno de los investigadores más veteranos en este ejercicio del periodismo de investigación, hay que tener mucha paciencia, y Jorge la tiene, y eso es con mucho tiempo que se va llegando a la verdad de los hechos, y comienza a verse una luz diferente en el caso de Laura Sarabia, del polígrafo, pero sobre todo de lo que pasó con su empleada del servicio. Tal vez el nuevo nombre que aparece es de un coronel que ya no está en la policía, y que comienza a asociar nombres de una vieja guerra al interior de la cúpula de la policía, que tiene que ver con el actual director de la policía, con el general Salamanca, y con su antecesor, el general Ate Hortúa, quien lo sacó de la policía, y el presidente Petro lo recuperó. Jorge, gracias por atendernos, buenos días. Julio, muy buenos días. ¿Usted cómo podría resumir lo que ha descubierto la relación que ha aparecido del coronel Martínez con este episodio? Julio, quien ya no está en la policía, pero según la investigación de la revista, aparece como una persona cercana al coronel Feria, es decir, al jefe de casa militar, pero además un hombre que volvió a las dependencias de casa militar. ¿Qué sabemos de eso y cómo lo podríamos resumir? Julio, nosotros en la revista logramos encontrar una pista en el momento en que supimos que el coronel Martínez tenía una relación familiar con el coronel Feria, y a partir de ahí, las fuentes que hemos consultado, tanto de testigos que vivieron una serie de situaciones en su momento con el coronel Martínez, como algunos de los investigadores que siguen este caso de las chuzadas y del polígrafo, encontramos que el coronel Martínez no ha sido ajeno a los procesos de investigación interna que ha habido en la policía, y nos remitió al caso de la investigación de las casas fiscales. En ese caso que lo manejó el hoy director de la policía, el general Salamanca, el coronel Martínez en su momento era el jefe de contrainteligencia de la policía en la administración del general Ateortúa, y los investigadores de ese caso, que eran oficiales de la policía al servicio del inspector general, el general Salamanca, sufrieron una persecución increíblemente por parte del coronel Martínez, que esos oficiales denunciaron en su momento, tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía, documentos que tenemos nosotros, en los cuales narran la forma como el coronel Martínez invadió sus espacios, sus teléfonos, sus residencias, las amenazas que recibieron sus familias, no solamente sus esposas o hijos de algunos de ellos, sino sus padres. Estos oficiales, en medio de esa investigación, tuvieron que trasladar a sus familias, vivir en hoteles, vivir clandestinamente, para poder realizar la investigación. Y uno de esos oficiales muy importantes, que tenía una enorme experiencia en investigaciones internas, como fue el coronel Llanos, fue una de las personas que más sufrió esa persecución. Y ellos, finalmente, después de una serie de evaluaciones, vemos nosotros, y en las entrevistas que hemos hecho, de cómo finalmente deciden acudir a la Procuraduría y a la Fiscalía para contar lo que les pasó durante esa investigación y las enormes presiones que recibieron del coronel Martínez, quien al interior de la policía se le conoce con el alias del Diablo. Sí, Jorge, en ese sentido y en estas amenazas que usted habla de ese caso, vámonos al coronel Dávila. Y ese suicidio, porque si bien es cierto medicina legal, pues aclaró que él se disparó. También se supone que hay una serie de presiones. ¿Ustedes de pronto tienen alguna línea de investigación sobre las presiones que pudo tener el coronel Dávila para tomar esta decisión, dependiendo de la información que él tenía? Bueno, las líneas de investigación las siguen, ustedes lo saben más que nadie, las autoridades, la Fiscalía, nosotros lo que hacemos es mirar, investigar, preguntar, poder consultar, y lo que nosotros hemos podido establecer y hace parte de la publicación de la revista alternativa de este mes es precisamente las fuentes que nosotros consultamos es la forma como ha llegado el coronel Martínez a participar en una serie de reuniones en Casa Militar, especialmente en el piso 13 frente a Palacio, donde opera la oficina del coronel Feria, y en esas reuniones tan pronto se supo el escándalo de las chuzadas del teléfono de la niñera comenzó a haber una serie de reuniones entre Martínez y Feria y en esas reuniones hicieron participar varias veces al coronel Dávila por la preocupación interna de lo que estaba ocurriendo y hay algunas informaciones que nosotros logramos también establecer con varias fuentes que en esas reuniones a Dávila se le comenzó a señalar como el único responsable de lo que había pasado de que él había coordinado el tema de las chuzadas y había coordinado el tema de sentarse con los técnicos del polígrafo con el objetivo de que la niñera perdiera la prueba. Pero cuando el escándalo avanza todos los objetivos que tienen en la pelea interna es que Dávila acepte que él es el único responsable de ese tema. Y supuestamente eso lo lleva a tomar la lamentable decisión que toma ante ser tan evidente que toda el agua le iba a caer a él encima, supuestamente. Pero Jorge, hablemos de la prueba del polígrafo. ¿A quién le interesaba que la prueba le saliera mal a la niñera? Esa es una pregunta, Julio, que nosotros no hemos podido tener como una respuesta clara pero lo que pasa, lo que sí vimos es el afán de poder encontrar internamente desde, digamos, el jefe de casa militar era en ese momento la jefe de gabinete pero al interior del manejo de los oficiales la responsabilidad o el jefe que ellos veían era el coronel Feria. Entonces, internamente se comienza a ver un juego de poderes para lograr establecer y evitar que se supiera de dónde venían las órdenes para el coronel Dávila y el coronel Dávila se opone desde el comienzo a cumplir lo que ellos llamaban hay que hacer todo lo que sea necesario para establecer que la niñera fue la persona que robó la plata en la casa de Laura Sarabia el problema se les presenta en el momento en que estalla el tema de la cruzada de los teléfonos pero hay un tema, hay un elemento muy importante, Julio en los documentos que nosotros tenemos en las investigaciones que tenemos sobre todo los documentos, Julio donde se ve un patrón muy parecido a lo que ocurrió en el tema de las casas fiscales en el Tolima la misma presión que ejercieron sobre los investigadores que ejerció en ese momento el famoso alias el Diablo es exactamente lo mismo que ocurre con los oficiales en casa en Gran Militar ¿Qué es lo que origina la gran pelea entre Atehortúa y Salamanca y lo que lleva a la salida de Salamanca? es decir, que es la misma estrategia que le aplicaron a Salamanca entonces Sí, Salamanca logra descubrir que hay un escándalo hay una pérdida de más de 7 mil millones de pesos en la construcción de esas casas fiscales con el problema o el agravante que tiene el general Salamanca que a quien está investigando es a su jefe superior al director de la policía y ahí comienza nosotros tenemos tenemos chat tenemos una serie de grabaciones tenemos testimonios tenemos la revista logró hablar con dos de las personas que sufrieron toda esta persecución de cómo lograr quitar a esas personas cómo desplazarlas cómo acabar con su reputación de investigadores con tal de frenar la investigación hay documentos firmados por el general Salamanca en el caso del coronel Llanos donde le obligan prácticamente al coronel a apartarse de esa investigación a quitarse del medio para evitar la coordinación de la investigación de las casas fiscales y Salamanca cuando uno lee los documentos lee las denuncias frente a la procuraduría y a la fiscalía se da uno cuenta o sea que lentamente comienza a quedar solo hasta el momento en que el gobierno toma la decisión de apartarlo acuérdese Julio que lo mandaron a vacaciones como de 200 días Jorge en esa misma línea del general William René Salamanca usted cree entonces que esto fue una coincidencia que este escándalo se haya conocido justamente cuando el general Salamanca asumió la dirección de la Policía Nacional y no antes durante la dirección del general Sanabria no yo creo que en estas cosas lo que pasa es que la investigación estalló esto ha sido un poco digamos yo hice toda la investigación del proceso 8000 en semana fui el jefe del equipo de investigaciones y hay coincidencia y hay momentos en que estallan los escándalos pero no están digamos como ligados o están estratégicamente a la llegada de uno o del otro aquí el problema que se presentó con la niñera cuando se conoce que la llevaron al polígrafo y el polígrafo era irregular porque era solo para funcionarios públicos lo grave es cuando se descubre creo que lo hace la revista cambio que es el tema de que llevaron a la niñera que usaron el teléfono a la niñera haciéndola pasar por una cocinera de uno de los cabecillas del Golfo Jorge hablemos ahora de la investigación en la procuraduría de Fernando Carrillo estas investigaciones avanzaron luego de las denuncias del general Salamanca con las casas fiscales del Tolima me vuelvo a las casas fiscales del Tolima porque el proceso en contra del entonces general Ate Ortúa fue archivado por la procuraduría de la actual procuradora general Margarita Cabello y la investigación en contra de alias el diablo Carlos Martínez Rodríguez no avanza en esta procuraduría usted porque cree que la investigación de un momento a otro se archivó y ahora no hay avances no y también en la contraloría sorpresivamente a pesar de toda la información que había sido aportado a ese caso que nosotros también en su momento en la revista nuestra revista lleva apenas tres años pero hemos hecho algunas investigaciones grandes con todos los elementos que había en ese caso sorpresivamente las IAS como llamaban nosotros los periodistas terminaron archivando los procesos los oficiales que participaron en la investigación rindieron una serie de declaraciones en la procuraduría y en ese momento el procurador Carrillo fue una de las personas que más pendiente estuvo de lo que estaba ocurriendo y avanzó fuertemente el proceso pero terminó su periodo y todo quedó en el aire todo se fue enfriando y todos estos oficiales que denunciaron ustedes me pueden preguntar hoy ¿dónde están? perdidos son oficiales que están escondidos siguen escondidos son oficiales que fueron trasladados a los sitios más apartados del país a cumplir funciones completamente diferentes a lo que hace un investigador y sobre todo internamente donde hay tantas denuncias y tanta corrupción que hemos visto en lo que ocurre en la policía Jorge quiero preguntarle por el tema del coronel en retiro Martínez y sobre esa gestión de la que usted habla en su nota que habría hecho el coronel Feria para que nombraran al coronel Martínez en el consulado en Viena en Austria ¿cuál sería el interés del coronel Feria de que nombraran a Martínez en un cargo diplomático? Lo que hemos podido saber es que antes del escándalo internamente en el coronel Feria había venido haciendo gestiones para que su familiar que después supimos que era su cuñado no solamente aspirara al cargo de consul sino de embajador en Viena esa gestión se hizo esa gestión se hizo al interior de Palacio todavía no había estallado el escándalo según las fuentes que nos han nos han contado nosotros parte de esta historia pero cuando se dan cuenta de que el complejo hacerlo nombrar embajador comienzan a mirar la posibilidad del consulado y a las pocas semanas estalla el escándalo de la niñera la relación de todo este escándalo que es un escándalo que se origina por un problema doméstico pero obviamente de una persona del más alto nivel y de una cercanía inocultable con el presidente de la república se enmarca por razones de seguridad nacional pero una vez que la doctora Sarabia denuncia su robo o le cuenta al jefe de seguridad de Palacio al coronel de su robo pues que tanto ella sigue involucrada en el tema o esto es un tema que le dicen doctora nosotros vamos a arreglar ese problema y nosotros vamos a averiguar y nosotros vamos a proceder y la doctora Sarabia hasta ahí llega o en su investigación aparece después de que ella le cuenta me imagino que a feria la situación aparece ella más adelante durante todo este proceso Julio si uno ve un poco la línea de tiempo en lo que ha venido pasando sobre este tema unas dos semanas o tres semanas después del robo que es en finales de enero los medios han publicado en notas muy pequeñas como el eco del tiempo confidenciales de semana sobre el tema de lo que le ha ocurrido la novedad que le ha ocurrido a la jefe de gabinete que es un robo en su casa que las personas que trabajan con ella su esquema de seguridad ha sido sometido a un polígrafo que muchas de esas personas fueron cambiadas pero posteriormente cuando ocurre la entrevista con el tiempo donde se dimensiona un poco ya tiene la obra sanabria cuáles son sus intenciones que habla de que ella soñaría con ser presidente de la república y comienza a aparecer un protagonista que hasta ahora está asomando la cabeza que es el embajador si se puede llamar todavía embajador hoy de Colombia en Venezuela ahí comienza a lo que usted dice hagan todo lo que hay que hacer al interior de casa militar para saber qué pasó con el robo en la casa de la jefe de gabinete nosotros hemos podido saber digamos en todo este trabajo que simplemente hay una molestia por parte de la jefe de gabinete que no se ha avanzado ni se ha sabido nada y esa interpretación hacia casa militares hagan todo lo que haya que hacer una última pregunta Jorge yo me imagino porque lo conozco a usted desde hace muchos años que a usted le gusta contrastar todo ¿pudo contrastar la versión de Martínez con esta historia? no ha sido nosotros hemos tratado de 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 saber qué pasó con el coronel Martínez Julio hay una hay una cosa que está pasando como en esos grandes escándalos en que nosotros hemos investigado hacia el interior de la policía hay una orden expresa de que nadie puede hablar nosotros fácilmente hemos llamado unas 20 25 veces al general Salamanca no ha sido posible una sola respuesta su jefe de comunicaciones a quien conozco hace muchos años porque trabajé con él en algún momento en la revista en un principio nos dijo las puertas están abiertas lo que necesiten lo que tengan que preguntar se cerraron completamente lo que hemos sabido y lo que hemos nos han contado otras fuentes es que hay una orden directa desde Palacio de que ningún alto oficial debe hablar del tema y lo poco que hemos podido finalmente determinar es que el Coronel Martínez después de que fue jefe de contrainteligencia que eso es un cargo muy importante y se supone que debe ser una persona impoluta en el manejo de estos temas fue enviado a Santa Marta trabajó en antinarcóticos y en Santa Marta se presentó algunos problemas con el manejo de información por parte del Coronel Martínez y finalmente lo llamaron a calificar servicios Revista Alternativa están los principales puntos de venta del país tiene toda esta historia con los documentos con los soportes estos temas están judicializados no quiere decir que estén avanzando en las investigaciones pero están judicializados en las distintas IAS que les corresponde averiguar este es el investigador Jorge Letmes Jorge gracias y enhorabuena por este trabajo muchas gracias Julio buen día acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo oficial Donde un saludo Gracias por ver el video.